9 de septiembre Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Mateo capítulo 22 versículo 11 El vestido de boda El reino de Dios viene comparado por Jesús a un rey que organiza los preparativos de boda para su hijo. La invitación a participar a aquella ceremonia está dirigida a todos, sin distinción. Jesús ofrece la salvación a todos, y cualquiera que la quiera puede recibir el don de su gracia. Muchos ya lo han hecho, y muchos otros también han aceptado aquella invitación, Poniendo atención al texto, un elemento aflora más que los demás. Se necesitaba el vestido de boda. Para ser partécipes de la obra de Cristo, se necesita un vestido que Él mismo ofrece en regalo. El vestido de su justicia, que puedes solo usar por fe. De hecho, la invitación era clara. Todo está listo. Una vez aferrado aquel vestido, los invitados deben usarlo y quitarse aquel viejo vestido para presentarse delante del rey. Solo así podrán ser idóneos para quedarse en ese lugar, y no con sus vestidos, pobres o nobles que fuesen. Al final, después de haber tomado y usado el vestido, Él mismo deberá conservarse puro y no contaminado. Continuamente lavado por la sangre del Cordero, Jesucristo. Hasta el día en el que Él regresará y nos acogerá. No gracias a lo que somos, sino por lo que Jesús es, y por lo que ha hecho por nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!